Creo que hay muy pocos antecedentes de países que hayan logrado realizar un movimiento en su posición fiscal de tres puntos del PBI que se corresponde también con un achicamiento de su déficit externo en la cuenta corriente del balance de pagos también cercano a tres puntos del producto, que nos deja en una posición en la cual nuestro déficit externo está plenamente financiado por la inversión directa externa, con lo cual la Argentina ha convergido a niveles ya en los cuales su economía muestra una solidez que no mostraba antes. Entonces creemos que en la posición en la que nos encontramos hoy va a ser muy visible que tenemos una economía plenamente resistente a shocks, que tiene su programa financiero del año 2019 plenamente financiado. Van a poder ver que la Argentina, si lo desea en el año 2019, puede directamente no acudir a los mercados más que para renovar el 60% de sus vencimientos de letes. Pero podríamos, si quisiéramos, no emitir deuda ni en el mercado internacional ni en el mercado local. Y estoy hablando de no emitir deuda en términos brutos, no en términos netos. Entonces, en esa posición, la Argentina no necesita financiamiento. Estamos convencidos de que la estabilidad del peso viene dada por la solidez fiscal, por la solidez de la política monetaria y por adoptar una política que realmente asegure a los argentinos que el Banco Central está dedicado, abocado a luchar contra la inflación y que va a ser exitoso en esa lucha. La Argentina pone un énfasis muy importante en la calidad de su gasto público. Nos hemos alejado de una Argentina que malgastaba sus fondos, que los dilapidaba en la corrupción. Y hoy la Argentina cuida cada peso cuando invierte en obras públicas y tiene más del 70% del gasto del Gobierno Nacional dedicado al gasto social. Con una buena calidad del gasto público, asignándolo a quienes más lo necesitan, evitando el derroche, evitando la corrupción, es que podemos dedicar los fondos, aún en un marco de austeridad, para los más vulnerables. En cada revisión del programa del fondo, no es el fondo que decide si desembolsa los fondos o no de acuerdo a las condiciones de la Argentina, sino que ante el cumplimiento de las metas, los fondos se desembolsan. Ahora, el presupuesto de la Argentina es el que hemos enviado al Congreso, con un equilibrio primario, y ese es el programa que genera las necesidades de financiamiento que determinan nuestro programa financiero. Y ese programa financiero tiene ahora la posibilidad de ser financiado casi por entero con los desembolsos del fondo. En la última...